Espada y la pared, tan solo era cuestión de tiempo para que llegara el calma Imaginabas que el destino, un día te daría la espalda Si es preciso esta noche, ya no quiero encontrarte Si te burlas de mí, ya no quiero seguir empeorando mis males Si es preciso esta noche, ya no quiero ni verte Llévate tus mentiras, tus falsas promesas, no quiero seguir así Recitándome por qué, no le hice caso A los que bien me advirtieron, este amor sería un fracaso Si tenemos mucho miedo, no quiero volver a saber de tu vida Ahogate un pango de tu humanidad, únete en tus heridas Si tenemos mucho miedo, no vuelvas capaz, eres una perdida Una víctima más de la dicha jugada, de tus dulces mentiras Yo sé que pensé lo mejor, de esas gentes que ahora quieren separarme Pero olvidan que tenemos corazón, corazón de mandarlo Tú y yo, los amamos de verdad, nuestro amor no queda en mi pasado No importa lo que digan los demás Si tú y yo, los amamos, vas a estar a mi lado Y se vayan al diablo, con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Y se vayan al diablo, de no estén bien tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirlo Que se vayan al diablo, que nos viene de sobra Como quieran tomarlo, a favor o intenta Que se vayan al diablo, que nos viene de sobra Que nos viene de sobra, que nos viene de sobra Y nos viene de sobra, que nos viene de sobra Recuerdo aquella tarde, cuando llegó el carnero Andrés, pues por ahí vamos a continuar saludando por allá la cumpleañera en esta tarde Por ahí de parte de sus tíos Alejandro y Juan José Que le quieren mucho, hice por ahí con un huapanguito También de parte, por ahí para la niña Palomita De parte de sus tíos Fernando y Gordo Y Gerardo, que le quieren mucho Con una polquita también por ahí Y hice más o menos vacina el huapanguito A ritmo de DJ Rarro Y esa manera es bonito Porque llegó Identidad Así nomás ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Macarena! ¡Haz en la cabeza! 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 ¡Hey, Macarena! ¡Hey, Macarena! ¡Baila eléctrico! ¡Y hay un sabor, señor! ¡Y vamos a hacer! ¡Bales alegres! ¡Y aquí, en el final! ¡Así nomás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, mamma! ¡Vamos, mamma! ¡Y los vamos! ¡Hasta San Luis, por sí! ¡Pura identidad regal! ¡Cinco más! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Está bien! ¡Ale, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!